El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a quien expresó el compromiso de México de continuar con un diálogo respetuoso, franco y constante en todas las áreas de la relación bilateral. Peña Nieto señaló que con este encuentro el gobierno de México reafirma su interés y compromiso en fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos y continuar avanzando hacia un bienestar sostenido para ambas sociedades. El mandatario mexicano afirmó que ambas naciones han avanzado de forma significativa para establecer e institucionalizar una buena relación de trabajo y continuar el diálogo en temas como competitividad, seguridad, migración y libre comercio. El presidente de México y el funcionario norteamericano coincidieron en la importancia de promover una agenda común en temas de innovación, emprendimiento, desarrollo de la fuerza laboral e igualdad de género, así como de fortalecer los mecanismos bilaterales de cooperación. Notimex